Otra vez el exjugador de fútbol Jairo, el Tigre Castillo, fue sorprendido conduciendo en estado de embriaguez. Nos conectamos con Yannio Díaz en Cali. ¿Dónde estaba el exjugador Yannio en este momento? Buenas tardes. El requerimiento por parte de la policía se realizó cuando el exfutbolista se movilizaba por el barrio El Vallado en su camioneta. La policía detecta que posiblemente él se encuentra en estado de alicoramiento, por lo que lo hace descender del vehículo. Él minutos después toma un taxi argumentando que el tránsito se está demorando mucho, es alcanzado por los patrulleros y posteriormente es llevado a una estación de policía, donde le realizan la respectiva prueba de alcoholemia. Como a todo el mundo le gusta que uno se arrodille, aquí estoy, pido disculpas, perdón, como soy famoso, me tocó, por ser famoso me tocó. A la gente le interesa eso, que uno ve, 1.40, dice que entre ellos, más no soplo, 1.40, listo, me equivoqué, pa' qué, listo. Al lugar llegaron los agentes de tránsito que realizaron la respectiva prueba de alcoholemia, esta dio 1.40, que es grado positivo. Se elaboró la prueba, marcó 1.40, ya se le explicó cuál es el procedimiento al caballero, el vehículo va a ser inmovilizado y él accedió voluntariamente a hacer la prueba. Ahora es un inspector del tránsito quien será el encargado de revisar la situación del exfutbolista, de si cancela el pase y también de determinar la multa económica que recibiría este exfutbolista. Información en Cali, Yanyo Díaz, Noticias Caracol. Que no es la primera vez que lo hace, Yanyo, gracias. En Bogotá, varios conductores en estado de embriaguez se vieron involucrados en accidentes de tránsito, uno de ellos aceptó su error. La historia con nuestro Ojo de la Noche, los fines de semana, Kevin Díaz. Noche accidentada en Bogotá. Este joven de 26 años de edad aceptó que conducía en estado de embriaguez y por poco ocasiona una tragedia en la carrera 68 con calle 20. Allí colisionó contra dos taxis y dejó a dos personas lesionadas. Sí, y lo reconozco y fue un error y la embarré. Un taxista afectado narro lo sucedido. Nosotros veníamos caminando muy despacio porque hay una zona ahí de rumbita, estábamos esperando a ver si salía algún cliente. Cuando de pronto sentimos fue el impacto, un impacto muy tenado. Y en el barrio Diana Turbay, en el sur de Bogotá, tres personas resultaron heridas por un conductor que huyó. Estábamos ahí y cuando nos dimos cuenta que sonó algo muy duro y salimos y era el carro que se había estrellado. Y entonces empezó a sonar el gas y pues llamamos al 123 para que viniera la policía. En un momento a la llegada nos informa la comunidad que fueron trasladados por Ponal y se encontraron en estado de embriaguez. En otro llegamos y ya no se encontraban ningún lesionado en el punto. Además, este carro quedó destruido después de que al parecer perdió el control y se llevó por delante un poste y una señal de tránsito. A pesar de que tenemos una ley bastante fuerte frente a las sanciones que se le imponen a los conductores que se encuentran en este estado, pues todavía la gente no aprende. Las autoridades le hacen un llamado a los conductores para que no manejen en estado de embriaguez.